Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí tenemos un easter egg en Mar del South Suspect Bueno, es un easter egg pequeñito, ya sabéis que, bueno, suelo traer estas curiosidades Y bueno, nada, que tenemos un cartelito de Just Cause 2, que fue de la misma empresa, de Square Enix Y bueno, nada, hace referencia a ese juego, cada vez se están viendo más easter eggs en los juegos Como por ejemplo en Watch Dogs, también que se veía bastantes easter eggs Y bueno, nada, os dejo con esta pequeña curiosidad y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!